El temario que hemos establecido como de exportación definitiva, las definiciones claras sobre los conceptos que se manejan, la modalidad de exportación que existe, el marco legal de exportación y el procedimiento operativo de exportación. Como ustedes están viendo, estamos viendo las dos valorables en este caso. En este caso, lo primero que hay que definir es exportación. A nivel internacional, el concepto básico es una venta de mercancías de un país a otro, con la finalidad de hacer un consumo definitivo. Esto de consumo definitivo, la administración aduanera de nuestro país lo tiene bien claro. Es decir, que esa mercancía es enviada a otro país y no va a regresar. Tenga mucho cuidado con eso, porque el sentido de la norma es claramente de que, por eso se llama consumo definitivo, que el consumo se va a realizar en el otro país y no va a retornar. Después está el otro punto importante. ¿Quién es el actor que en este caso maneja el control aduanero? En este caso es la administración aduanera, que tiene la posibilidad de qué? De ejercer la protección a la economía sobre los bienes y servicios intercambiando comercialmente. Hace unos días, el domingo, salió una norma indicando, digamos, una modificación a la ley general de aduanas, en lo cual intenta, digamos, brindar información relevante en lo que vienen a ser los operadores logísticos, en dar más claridad a lo que realizas en la parte de OEA. OEA es el operador económico autorizado, en donde define claramente la parte que realiza, también establece, digamos, un procedimiento y también establece un poco lo que son las infracciones correspondientes a quien incumple con alguna parte de procedimiento. Después que hemos visto eso, quien lo ejerce, existe la que se llama destinación. Destinación para muchos habaneros significa, es la manifestación de una voluntad. Esta voluntad, ¿qué significa? Que el declarante que viene a ser el exportador o importador puede expresar, digamos, mediante una declaración habanera, ¿qué mercancías está enviando? Esto es muy importante. Digamos, muchos piensan, digamos, que una exportación es enviar la mercancía, pero sin ningún documento que ampare esa operación. Entonces, la habana no tiene claro decir, para que esta mercancía sea considerada una declaración, sea una exportación, tiene que haber un documento en el cual tú declares la información básica que viene a ser la descripción de la mercancía, el peso, digamos, los bultos que estás enviando, para que, digamos, cuando lo exporte, digamos, lo tenga registrado y no haya ningún inconveniente. Hace unos días me escribieron y dijeron, tengo una exportación, está bien. Digamos, ¿cuál es tu consulta? La consulta era de que habían mandado un determinado producto con una determinada partida arancelaria y con una descripción diferente. Cuando eso llega al país exportador, al país de importación, se nota la gente de habanas que han mandado mal la partida arancelaria, por lo cual está mal declarado. Pero lo que quiere es que la rectificación se valice en el país de destino, indicando que lo que llegó conforme a lo que está indicando en su descripción de la mercancía. Ahí viene el inconveniente, porque la mercancía cuando llegó allá pasó canal verde. ¿Qué es canal verde? Que simplemente la habana no lo verificó. Solamente pasó porque el usuario final, en este caso, es un buen contribuyente. Entonces, él pide que la habana rectifique, la habana destino rectifique esa declaración. Es imposible porque nunca vio lo que se ha declarado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Aspectos importantes a tomar en cuenta en una exportación. En tus puntos críticos, principalmente, está lo siguiente. Está el tipo de mercancía que vas a enviar. Acá podemos decir algo muy importante, y que la gente mucho tiene inconvenientes cuando va a exportar, que es determinar la correcta clasificación arancelaria. Si tienes dudas en esto, sería recomendable, como se llama, consultar a tu agente de habanas cuál es la partida arancelaria pertinente. Si tú estás haciendo una mercancía que estás haciendo como una declaración simplificada, o estás usando el régimen de exportación, exporta fácil, sería recomendable, antes de exportar, preguntar a las aduanas, es decir, a la administración aduanera, te acercas a, digamos, a la ley de consultorías, a la ley de consulta o a la atención al usuario, y ellos te pueden decir la partida arancelaria pertinente. Son recomendaciones que se hacen porque los errores principales que se encuentran en la partida aduanera es que la mercancía no coincide con la partida arancelaria establecida a nivel internacional. ¿Ok? Ese es un punto importante. Después, otra cosa que también encontramos, y es un riesgo establecido en los puntos críticos, son los certificados sanitarios, o, por ejemplo, que esa mercancía, antes de exportar, debe contar con una autorización de exportación. Esa autorización de exportación es válida en el país de importación. Por ejemplo, si quiero mandar un producto que estaba restringido en el otro país como una bebida alcohólica, ¿qué tengo que hacer? Antes de exportar, tengo que preguntar a mi importador si mi mercancía tiene algún requisito que cumplir en el país de importación. ¿Por qué? Porque cuando iba a llegar allá, lo que va a decir la aduanera del otro país, a ver, esta mercancía, observo que estaba restringida, por favor, digamos, ajuntar el documento que ampara este ingreso. Entonces, cuando hay esa duda, normalmente le preguntan a PROMPERÚ, por si acaso la aduana de Estados Unidos o de otro país me estaba restringiendo el ingreso, y no sabes por qué. No sabes por qué, ajúntame la notificación que te están haciendo hincapiése en ese aspecto. Cuando se pide ese documento, se da uno cuenta que, simplemente, cuando están notificando, están pidiendo ese documento de autorización de ingreso para que sea válido su registro ante su país. Entonces, nosotros dijimos, sabes, ¿qué te falta? Juntarte al documento que está establecido y que tu importador te ha debido comunicar. Cuando se entera en eso, simplemente tiene dos opciones. Uno, regresar la mercancía al Perú, o en otro caso, destruir la mercancía en el país de importación. Y simplemente perdiste la venta internacional. Y simplemente por no juntar un documento que te establece el país. El otro es, considerar qué paquetes o documentos tienes que juntar. ¿A qué me refiero? Algo muy importante. Cuando tú vayas a mandar al país de exportación, tienes que tener en cuenta algo. ¿Qué embalaje es el apropiado para enviar tu producto? Siempre, ¿qué pasa? Mandan el producto y se dan cuenta que su producto no es resistente, digamos, ¿a qué? A la cadena de frío, o no es resistente a la humedad, o no es resistente a la ventilación del producto. Y cuando te das cuenta en esos aspectos, simplemente ese producto, digamos, se maltrata el paquete y simplemente no cumple los estándares de calidad internacional. Y después vienen las quejas del importador diciendo que la mercancía ha llegado en mal estado porque el envase y el embalaje no cumplían los requisitos de resistencia o de dureza en el mercado internacional. Otro aspecto es la documentación. Es decir, ¿qué documentación básica tengo que enviar a mi importador? Eso tienes que consultarle al mismo importador. ¿Por qué? Porque él es el que va a hacer el desabanaje en su país. Entonces, algo importante, empecemos. ¿Qué documento básico sería la factura comercial? ¿Qué datos son importantes que poner en la factura comercial? Uno es poner el nombre exacto del exportador, el nombre exacto del consignante que vendría a ser, y el consignatario que vendría a ser el importador. Los datos bien exactos, porque ¿qué ha pasado? Llega al otro país el producto, pero no, digamos, tal que toca la puerta al importador y simplemente la descripción de la dirección no es correcto. ¿Qué ha pasado? Otra cosa es indicar en la factura comercial en qué ICOTEP estás negociando. Si es un término SWORD, si es un término FOG, si es un término SIF. Tienes que hacerlo claro. Acuérdense que los ICOTEP dicen claramente que tienes que indicar tres cosas básicas. Uno es las tres siglas de tu ICOTEP. Es decir, si es SWORD, E-X-B-W, si es FOG, F-O-B, o si es C-I-F, dependiendo de la característica de la negociación. Segundo punto que te dicen los ICOTEP, establecer el lugar de entrega. Si es Callao, si es, digamos, si es Callao, si es, ¿cómo se llama? Los Ángeles, si es, digamos, San Francisco. Y por último, el tercer punto es la versión en la cual estás aplicando. Acuérdense que los ICOTEP no son leyes, son normas. En este caso, esas normas, ¿qué te dice? Claramente que puedes ir evolucionando, mejorando la versión. Sin embargo, digamos, una vez yo puedo aplicar la versión del 2000, 2010, eso es a criterio de mi comodidad como exportador o como importador. Entonces, tenga mucho en consideración lo que está diciendo. Factura, poner bien los datos del exportador, importador, el ICOTEP, la forma de pago que estás negociando. Muchos se olvidan de poner la forma de pago. ¿Y cuándo tú lo notas? Cuando vas a la aduana y te dice, a ver, en tu factura comercial, no indica la forma de pago. Es un contado, es al crédito, es transferencia bancaria. No lo mencionas. Y simplemente tienes inconveniente cuando sale al exterior. Otro punto importante, indicar la cantidad, la descripción exacta de la mercancía. Otro aspecto es la unidad comercial que estás negociando y el valor total. Eso viene a ser el tipo de mercancía. En el caso de baberas de destino, tienes que preguntar, antes, si no existe una babera cultural. ¿A qué me refiero cultural? En aspecto político o religioso. Por ejemplo, ahorita existe con Estados Unidos, con China, el aspecto que les están elevando los aranceles. Simplemente porque, como se llama, ambos países negocian o tienen un aspecto de negociación más crítica en este momento por el aspecto político. Nada más. Y el aspecto religioso, simplemente que en el otro país te pueden expedir a una certificación que tiene que estar por alguna persona, por algún clérigo que está certificado en su país. Por ejemplo, puede que te piden una certificación de que, por ejemplo, para aportar a, a, digamos, Israel, tienes que tener algún, digamos, una certificación emitida por un babino. ¿Eso qué hace? Que es un aspecto cultural. Después, ¿qué? La necesidad de o no de disponer el importador y los aranceles pertinentes. El valor de la mercancía tiene que estar indicado claramente, el, digamos, el valor exacto de lo que vas a exportar y también la mercancía sujeta a, si tiene aranceles, algo que siempre preguntan, es decir, ¿cuál es el arancel que tengo que pagar en el otro país? Y decir, ¿por qué? Porque si tiene aranceles, tienes que preguntarlo por la vez si tu producto es competitivo a nivel de ese país. Cuando te enteras que tu producto no es competitivo, porque simplemente cuando te dicen, ah, tu producto, digamos, el pisco, tiene que pagar un arancel de 35%. Con lo cual, ese producto, digamos, con ese precio no puedes entrar y automáticamente te sale en el mercado. Cuando te dicen qué tal precio es, segundo punto que tienes que preguntar es, ¿existe un tratado y convenio con ese país? En el Perú, acuérdense que tenemos muchos tratados y convenios, lo que hay que identificar si nuestra partida ancillaria está con, digamos, con un acuerdo comercial. Y algo muy importante, en los acuerdos comerciales se ven tres aspectos. Uno es, saber si la partida ancillaria está correctamente emitida. Dos, tienes que ver, en este caso, el acuerdo comercial que has negociado. Y el tercer punto, que es, si existe lo que se llama expedición directa. Es decir, el último punto es decir, ¿qué es expedición directa? Y a veces ustedes no se dan cuenta, pero es importante. En los acuerdos que se llama expedición directa, es que esa mercancía tiene que haber, cuando tú firmas un acuerdo internacional, estableces que la mercancía tiene que ir directamente desde el país de exportación al país de importación. Es decir, directamente. Pero si, por ejemplo, si el buque hace una recalada en algún puerto, ya eso pierde el aspecto de expedición directa. ¿Qué te exige en este caso la norma? Simplemente que cuando tengas esta cláusula de que hay un transbordo, un tránsito, tienes que conseguir ese documento que indique por una parte de una aduana diciendo que había un transbordo por aspecto geográfico o por un aspecto de ubicación o porque, en este caso, por condiciones climáticas, el buque tuvo que hacer una recalada y después ya tuvo que transitar al otro país. Entonces, ya te estoy mencionando un poco los puntos críticos que normalmente pasa en negocios internacionales. ¿Qué es lo que pasa en exportación? Como te decía, partir a la ancelaria, segundo, los certificados sanitarios, fitosanitarios o sanitarios, si es que lo requiere, después, ¿qué tipo de paquete o embalaje es el adecuado para enviarlo? Eso tienes que preguntar. Después, ¿qué los documentos son los necesarios para el negocio? En el país de destino tienes que preguntar cuál es la babera cultural en este caso, las políticas, si es político, religioso, la necesidad de exponer por el importador, si va a tener, según el canal de distribución que trabajes, los aranceles de aduanas y si es un despacho formal de acuerdo a las normas establecidas. ¿Qué tipo de modalidades existen de exportación en nuestro país? La primera que conocemos y la que es normalmente el 80% de las exportaciones la hacemos en un término llamado FOC. ¿Qué es un término FOC? Es un ICOTEP establecido por la Cámara de Comercio Internacional en donde indica que la mercancía tiene que ser entregada ¿a dónde? A la bordo del buque. ¿Qué significa puesto en la parte de cubierta del buque en este caso? ¿Quiénes hay en estas consideraciones? Tienes un vendedor y un comprador. ¿Qué tiene que hacer el vendedor entregar la mercancía ¿a dónde? En la puesta a bordo del buque. ¿Y qué tiene que hacer el comprador? El comprador tiene que en este caso pagar los costos de envío de la mercancía. Acuérdense que el término FOC viene de un ICOTEP F de un grupo F que es el grupo F que está libre del transporte por eso se llama F free está libre del transporte principal es decir el exportador no paga el flete internacional ¿Quién lo tiene que pagar el flete internacional? Simplemente es el importador por eso los del grupo F dicen libre ¿de qué? Libre del transporte principal ¿Ok? ¿Y qué más? Asumir todos los riesgos del traslado hasta el lugar de destino. ¿Qué documentos tengo que hacer? Los documentos que tengo son la factura comercial sin IGB acuérdense que en nuestro país no pagas impuestos de comercio exterior ni tampoco pagas impuestos internos es decir en tu factura comercial no debes poner ni que tiene valor ni tampoco IGB ¿Y por qué irán? ¿Y esto por qué a los exportadores si le dan beneficio? Porque lo que intentamos en el estado en este caso es que el producto sea competitivo a nivel internacional es decir si tú le pones un impuesto a ese producto cuando sale de acá el país simplemente ese producto ya no es competitivo ¿Quiénes en este caso le están grabando con impuestos de comercio exterior? Es en este caso Argentina a la que le está grabando en caso de lo que se lee en las noticias es simplemente a sus productos que son los granos ¿Qué granos exporta Argentina? Normalmente es el maíz en este caso maíz soya y es un poquito que les preocupa a los exportadores argentinos porque ya su producto ya no es competitivo porque normalmente ¿De dónde exportarías? ¿De dónde importarías digamos maíz? Simplemente de Estados Unidos Canadá que tienen el mismo recurso y pueden entrar con un mejor precio al mercado nacional Otro documento que tienes que generar es el certificado sanitario o fitosanitario requeriendo el producto la declaración del certificado de origen lo que les mencionaba las consideraciones primero es que cómo se llama la partida esté negociada en el acuerdo internacional segundo ver si el acuerdo está vigente y tercero la expedición directa ¿Ok? Y verificar la preferencia arancelaria Otro aspecto que te pide la norma es que tengas la declaración a manera de exportación definitiva porque acá la gente confunde cuando tú no generas una declaración de exportación en este caso muchos dicen yo exporto yo exporto digamos por un medio de mensajería internacional ¿Ok? ¿Pero has generado esa declaración con tu nombre? No sale el nombre de digamos de un mensajería internacional ¿Ok? Cuando sale con él eso no está siendo una exportación es una especie de un cubier es un envío es una es una encomienda para que sea considerada una exportación la norma te dice claramente que tiene que ser una declaración a manera de mercancías así que puede ser una declaración simplificada puede ser una declaración de exporta fácil o puede ser una declaración a manera de mercancías esas son las tres condiciones que establece la ley después lo que te dice es que es llenar la matriz que viene a ser el documento de transporte brindando la información correcta porque normalmente acá siempre se equivoca en la parte de llenar la información del documento de transporte entonces ya yo te estoy diciendo que tienes que tener en cuenta o cuáles serían tus puntos críticos en la parte de un incoter FOC y un incoter SIF ¿qué es el SIF? en nuestro negocio se llama costo de la mercancía más flete más seguro ¿qué viene a ser lo importante acá? yo entrego la mercancía como exportador ¿dónde? en el país de destino es decir yo entrego la mercancía ¿dónde? en el país de destino ¿en dónde exactamente? en el puerto del país de destino yo no estoy obligado por norma digamos en este caso por SIF de descargar la mercancía en el país destino ¿dónde dejo la mercancía? lo dejo en el mismo buque no estoy obligado a descargar la mercancía ¿eso quién lo va a hacer? lo va a hacer el importador no lo hace el exportador por si acaso mi responsabilidad termina llegando al buque en el país de destino esos son mis costos llego sumo todos esos costos a este país pero mis riesgos ¿dónde termina? mis riesgos terminan en el país de origen es decir en el puerto de embarque son muy diferentes costos hasta el país de destino y los riesgos hasta dónde hasta el puerto de embarque eso lo dice la norma ok ¿y qué riesgos pueden pasar en el caso del riesgo que siempre pasan en la parte es el transporte principal que puede subir un aspecto de un siniestro un accidente o puede digamos que la mercancía sufra la pérdida de esta también digamos por un bobo que también sucede documentos que se deben generar en este caso un término SIP es la factura comercial sin IGB sigo mencionándolo certificado fitosanitario la declaración del certificado origen la DAN la matriz y qué documento adicional tengo que juntar tengo que juntar lo que vendría a ser el envío de la póliza de seguro es decir yo estoy obligado un término SIP como le digo a juntar la póliza de seguro a quién dándole beneficiario al importador por si acaso la póliza de seguro no es para el exportador sino es para el importador y yo le estoy dando beneficio a él para digamos si pasa un accidente digamos él puede cobrar ese seguro después tenemos el helicotter de SWORD este es el helicotter que en estos casos es el qué le podemos decir en el cual el vendedor no asume ningún riesgo simplemente dónde deja la mercancía yo dejo la mercancía ¿dónde? en mi fábrica en mi planta o en mi almacén ¿de quién? del exportador ¿quién asume todos los riesgos? lo asume el comprador el comprador en este caso es el que tiene que hacer todas las actividades acá dice que en la factura comercial del SWORD no se adjunta a IGB eso es correcto pero acá hay algo muy importante yo no genero digamos lo que dice la norma hay una norma en la parte del código tributario que te dice algo muy simple acuérdense que el SWORD si yo dejo la mercancía en mi almacén en mi local ¿dónde es? sigue siendo territorio del Perú entonces ¿se podría considerar como una venta interna? sí porque lo estoy dejando en mi local entonces va a salir una norma específica que en el caso de hacer un término SWORD el que tiene que hacer digamos la declaración habanera de mercancía ¿quién es? es el exportador no lo hace el importador lo hace el exportador específicamente porque lo pueden considerar como una venta interna además hay una cláusula bien específica que dice la norma que tú tienes que hacer la exportación en un plazo de 60 días calendarios de emitir la factura comercial ¿claros? no se olviden de eso eso es un punto crítico ¿por qué? mucha gente dice ah yo he hecho un SWORD está bien ¿has hecho tú la exportación? no ¿has enviado la mercancía en un plazo de 60 días? no si no has hecho eso ¿qué se considera en el estado peruano? ¿se considera como una venta interna y las ventas internas ¿con qué está grabado? ¿con qué está grabada la venta interna? está grabada con IGB entonces si la zona ve que no tienes una declaración y segundo no tienes no has enviado la mercancía en 60 días ¿qué va a hacer? te va a establecer una multa equivalente a que al doble de los derechos dejado de pagar entonces no te hagas de vivo ¿ok? ese es un punto crítico porque dicen ah yo no sabía disculpa acuérdense que en nuestro país tienes que cumplir con un requisito básico en una norma la norma tiene que estar publicada ¿en dónde está publicada una norma? en el diario oficial del peruano si ya está publicada una norma en el diario oficial del peruano se entiende que la gente ya lo leyó entonces ¿qué estás cometiendo? estás haciendo un acto de omisión de que no sabías pero simplemente la norma ya fue publicada y ya fue de conocimiento público entonces no se olviden de este aspecto que les estoy repitiendo para el caso del SWOT yo tengo que cumplir con dos requisitos como les estoy repitiendo uno es que yo tengo que hacer la exportación y segundo tengo que hacerlo en un plazo de 60 días calendarios hay algo muy importante que siempre lo pongo en caso que viene a ser la exportación de mercancías por otra aduana ¿qué significa cuando es mercancías por otra aduana? es que la mercancía a veces tiene que salir vía terrestre ¿por dónde es? yo tengo la mercancía está ubicada en Lima y la mercancía tiene que salir hacia Iñapari Brasil ¿cuál sería la aduana normalmente que pasa por Iñapari Brasil? en este caso es ¿cómo se llama? Iñapari es en Perú y Asís es en Brasil ¿ok? Iñapari y Asís en el caso de Perú está la aduana de Puerto Malonado entonces la aduana de origen ¿cuál sería? sería la aduana de Lima y la aduana de destino ¿cuál sería? la aduana de Puerto Malonado ¿dónde número mi declaración? algunos lo dicen más normalmente yo puedo llevar mi mercancía ¿hasta dónde? lo puedo llevar con una guía de permisión hasta Puerto Malonado y numerar ahí y de ahí ¿cómo hago? lo traslado hacia Brasil sin embargo a veces hay problema de transmisión entonces mucha gente ¿qué hace? mejor número en Lima paso control de abonas ¿en dónde? en Lima hago mi revisión mi canal rojo o naranja lo que salga y de ahí ¿qué tengo que hacer? trasladar la mercancía hasta Puerto Malonado llego a Iñapari y solamente en Iñapari ¿qué van a ver? van a chequear el contenedor van a chequear los precintos van a chequear la documentación y simplemente te dan el levante pero digamos te hacen el permiso de embarque y tranquilamente sin ningún problema algunos prefieren así ¿por qué? porque hay mayor accesibilidad digamos de más vistas en dónde hay más accesibilidad en el puerto de Callao y por eso lo hacen entonces si se puede hacer si lo hacen otro caso que les puedo decir que yo puedo numerar en Lima y puedo salir por el puerto de puedo salir por Desaguadero que también lo he hecho que es de Lima y sales hacia Bolivia estas son las condensaciónes que debes tener en estos casos el otro que también se usa y normalmente son de exportación que les estoy poniendo es el exportafase el exportafase es el envío de la mercancía hacia el extranjero utilizando ¿qué? una modalidad en que tú puedes entrar a la página web de Sunat en la Sunat hay uno que se llama entras a lo que es entras a la parte que viene a ser tu clave sol entras a tu cable sol y en tu cable sol hay una opción que en la parte de mano izquierda ahí tú puedes observar digamos las características y ahí menciona claramente declaración de exportafase haces un clic ahí y ahí te sale una declaración de abanas en el cual lo llena directamente el exportador en este caso el exportafase no necesita tener agente de abanas el monto de la exportación tiene que ser puede llegar hasta un monto de 5 mil dólares y el peso es de 30 kilos entonces tú puedes volverte a tu agente de abanas si tranquilamente y el operador logístico quien es viene a ser ser pos digamos el agente de abanas te vuelve a ser el exportador y el operador logístico vendría a ser ser pos ok todo es como hacer un servicio DDP y decir hasta destino sin ningún problema que te exige la norma en este caso una factura comercial sin IGB los trámites de abanas en este caso como le decía lo haces lo haces directamente con ser pos tú entregas su documentación y la abana está ubicada en el mismo ser pos entonces se hace el control ahí certificado fitosanitario como le decía y declaración de certificado de origen ¿cuál es el marco legal que establece la exportación? ya hemos visto un parte operacional es decir cómo es cada modalidad los puntos críticos que tengo que tomar para cada operación de exportación según el ICOTER también ya se encendió los aspectos importantes de la exportación y ahora ver la palabra marco legal ¿por qué es tan importante el marco legal? porque simplemente si tú no te sigues y riges a la norma la norma operativa que dice la aduanas o la SUNAT en este caso puedes tener algún inconveniente que puede retrasar tu exportación en tiempos la gente a veces dice no es importante no es importante pero cuando tú caes en alguna infracción simplemente eso se representa en dos aspectos costo y tiempo que después va a ser que tu producto tu producto de exportación no cumpla los estándares de calidad entonces ¿qué es una exportación? en adelante es un vejemen habanero que permite la salida del territorio habanero ¿de qué? hay dos puntos importantes mercancías nacionales o nacionalizadas ¿qué es mercancía nacional? es la mercancía que ha sido producida en nuestro país y que se está vendiendo al exterior eso se llama nacional y nacionalizadas ¿qué se entiende? son las mercancías que son extranjeras que ingresaron al país pero que han pagado tributos y después las estoy volviendo a vender ¿a dónde? al exterior entonces hay muchos puntos que cuando la gente dice yo puedo exportar de todo no en primer lugar tienes que ver la definición de qué son nacionales y nacionalizadas ¿ok? nacionales son los productos que se producen acá en el Perú y que salen al exterior como una venta al exterior ¿ok? y en el caso nacionalizadas lo vuelvo a repetir es simplemente una mercancía extranjera que ingresa al país que paga sus tributos de ley y simplemente después yo lo vuelvo a exportar al mercado internacional ¿claros? y que claramente dice acá el segundo punto que dice la norma es que es para consumo definitivo al exterior es decir que ya esa mercancía no regresa al país y por tercer punto y es bien claro no está afecta a ningún tributo entonces les estoy mostrando lo que dice la definición en un marco legal para que ustedes no tengan inconveniente esto lo estableció el decreto legislativo 1053 que ha sido modificado ok acá hay dos aspectos muy importantes ya he visto la parte tres consideraciones de puntos críticos que tienes que tomar en cuenta viene a ser ¿quién es el exportador? el exportador es una persona natural o jurídica que tiene que tener una consideración que tiene que tener el book en este caso que tenga que tener digamos los que no tienen hay un problema principal que viene a ser si tú no estás no habido ¿qué significa? cuando la persona no tiene la condición de habido no puede hacer exportaciones ok un punto crítico que es no habido cuando yo le pregunté a la SUNAT que es no habido simplemente es que cuando yo hago mi me acerco a la SUNAT ¿qué hago? me piden digamos mi dirección fiscal y cuando tengo mi dirección fiscal ¿qué tengo que hacer? ya la registro digo estoy ubicado acá y la SUNAT digamos se acerca a tu oficina y no te encuentra ahí pasas a tener una condición de no habido y si yo quiero hacer mi operación ¿qué pasaría en este caso? digamos si tengo la condición no habido no puedo hacer una exportación el otro aspecto que también tienes es lo que vienen a ser las personas de declaración las que tienen un DNI que a veces lo tienen y que puedo hacer mis exportaciones pero hasta un máximo de 3 mil dólares que es lo que dice la norma y el consignatario ¿quién venía a ser? el consignatario viene a ser la persona que es beneficiada de la exportación cuyo nombre se encuentra manifestado ¿en dónde? en el documento de transporte también acá debe tener la condición de digamos el consignatario a veces es a veces lo mando a la orden del porteador o digamos del dueño de él a quien va a ser dueño de la mercancía acá hay algo muy importante que ahora ha salido en lo que es UNAT lo que se llama el endoso el endoso ese es un punto crítico que tienen que siempre tomarlo en cuenta ustedes saben de que el documento de transporte internacional se tiene que endosar ¿por qué se tiene que endosar? en este caso porque cuando ustedes hacen un cheque el cheque cuando quieren cobrarlo ¿qué tienen que hacer? ¿le endosan por la parte posterior o no? ¿y por qué lo endosan por la parte posterior? porque es un título y valor ¿ok? en esta condición del endoce ¿qué le estás haciendo? lo estás dando la opción del mandato ¿qué es el mandato? delega la función de la operación ¿a quién? al agente de aduanas ahora ¿qué dice la norma? la norma dice que tú le das la opción del mandato endosando el documento pero ¿ahora qué te dice? que eso lo tienes que hacer vía electrónica es decir el exportador nombra a su agente de aduanas ¿mediante qué? entra a su casilla y tiene que indicar quién va a ser su agente de aduanas ¿ok? entonces la norma ahora ¿qué te dice? tienes que hacerlo vía electrónica y tienes lo puedes hacer con una vigencia hasta un máximo ¿de cuánto? de 12 meses ¿claros? es decir el mandato es la que hace es que el agente de aduanas asume la responsabilidad solidaria de hacer el despacho de aduanas a tu disposición ¿ok? ¿por qué decían esto? simplemente porque lo que quieren es que quede registrado claramente de que tú le estás haciendo ese tipo de observación ¿antes qué pasaba? antes hacía con una carta y con una carta esa carta podría ingresar mediante un expediente lo cual hacía que el trámite sea un poco más lento entonces la sunada quiere que en este caso simplificar los procesos habaneros y algo muy importante acá dentro de lo que vienen a ser los puntos críticos tenemos lo que es exportaciones restringidas y exportaciones prohibidas un ejemplo de esto son las obras de artes las réplicas de los libros de más de mil años de cien años en este caso químicos utilizados por la demoración de cocaína los restos humanos las armas y municiones los explosivos y municiones de uso civil ¿por qué es tan importante conocer esto? les voy a poner un ejemplo por ejemplo si yo declaro en mi exportación ¿cómo se llama? mueble de madera del siglo XIX ¿ok? eso podría ser considerado un ¿cómo se llama? un producto restringido sí porque estoy diciendo que ese producto es del año XIX del siglo XIX entonces ya se comienza a hacer un producto que es patrimonio cultural entonces para ello sacar un producto de patrimonio cultural ¿qué va a pasar? digamos es un patrimonio legado de la cultura peruana entonces no me lo van a permitir el ingreso la salida entonces ¿qué me tiene que decir? lo que debió poner en su factura no es así tenía que indicar mueble de madera réplica ¿de qué? del siglo XIX ahí tendrías que conseguir un permiso en este caso del Ministerio de Cultura indicándote permitiendo la salida de esa mercancía lo que viene a ser exportación prohibida animales vivos alpacas llamas pieles de bruto pieles en bruto en este caso madera en bruto y lo que viene a ser insuficientes compromisos en caso de llevar este caso ahora viene lo que es mercancías ya hemos visto dos puntos críticos que viene a ser el exportador y el consignatario importador las mercancías a exportar las mercancías restringidas están sujetas a la presentación de autorizaciones certificaciones licencias o permisos que requieren una norma específica en donde cuando tengas que hacer reconocimiento físico obligatorio es decir normalmente todos los que son mercancías restringidas que necesitan una restricción a veces ya vienen establecidas para hacer reconocimiento físico lo que es reconocimiento físico la mercancía va a ser inspeccionada por aduanas y verificar si estás cumpliendo con todos los documentos en regla segundo aspecto que te dice la norma la destinación de mercancías debe ser utilizar la declaración habanera de mercancías o también la denominada formato de la DUA los canales que normalmente tienes en este caso son rojo y naranja acá hay algo muy importante siempre me pregunta qué es lo que tengo que conocer un punto crítico básico es cuánto es el valor de tu mercancía si la mercancía supera los 5000 dólares ahí estás obligado a hacer una exportación formal ¿qué te obliga a una exportación formal? tener una declaración única de aduanas el envío tiene que tener un valor desde mis 5000 dólares y ahí interviene un agente de aduanas cuando es menor a 5000 ¿qué tienes que tomar en cuenta? haces una declaración simplificada envías un valor FOC que no sobrepase los 5000 dólares y ahí no interviene un agente de aduanas está claro un punto crítico es identificar cuánto es mi valor de mis vacancias y segundo cuál es la movilidad de despacho que voy a hacer y qué documento me hace escribir la aduanas está identificado claramente otro aspecto que dice la norma es ¿qué requisitos debe cumplir para la ADAM? el exportador o consignante de sección de las exportaciones a través de intermediarios el exportador debe emitir una factura comercial debe tener un solo un destinatario o varios en este caso un país de destino la mercancía es sujeta a una naturaleza de transacción ¿qué viene a hacer? preguntar si va a ser una venta o no una venta después si existe un lugar de término de entrega ¿qué significa esto? como ustedes han establecido un incotel tienen que decir a dónde van a entregar la mercancía si va a ser en el Callao si va a ser en Nueva Dios si va a ser en Hamburgo y si por eso tú pones el incotel Fox Callao 2010 en decir ¿dónde voy a entregar mi mercancía? lo voy a entregar en el Callao un lugar único entrega una moneda de transacción es decir si voy a vender en dólares voy a vender en soles o voy a vender en euros eso lo tienes que indicar el otro punto que te dice la norma también es la mercancía es de un solo lugar ¿qué significa en este caso? que tengo que saber si lo voy a si voy a usar un depósito temporal eso ¿qué viene a hacer? que la mercancía por ley te dice que tiene que ingresar a un depósito donde yo lo verifique verifique la inspección y que también puede hacer inspección tanto de aguanas como de cenaza también donde yo espere que el buque esté por ingresar eso te lo obliga pero hay una excepción en el caso de la norma cuando son mercancías perecibles o la mercancía es subvencionada o la mercancía es explosiva cuando se dan esos casos ¿qué pasa? ahí yo puedo hacer la verificación o inspección de la mercancía en el local del exportador es decir si yo tengo una mercancía perecible como digamos uva o mango ¿dónde puedo hacer mi inspección? mi inspección la puedo hacer en el local del o la planta en este caso donde yo fabrico o donde yo empaco mi mercancía que vendría a ser la uva o la palta en este caso ¿en comparada a qué? a un solo manifiesto de carga ¿qué significa en este caso? que yo puedo hacer un listado es un listado de las mercancías que ingresan o salen es el manifiesto y donde lo observan ustedes claramente cuando ustedes se van de viaje digamos se van de viaje en ómnibus y antes de ingresar hay una señorita que le dice que está con una hojita esa hojita le dice a ustedes ¿cuál es su nombre? y ustedes dicen su nombre su nombre de DNI les ven su DNI y les pone un sello el sello que viene a ser les hacen firmar en este caso ¿para qué? ahí lo están registrando el manifiesto del transporte entonces para que ustedes sepan ¿qué documentos son necesarios? que un poquito está avanzando la copia del documento de transporte del BL la carta aporte copia de la SUNAT en este caso de la factura comercial o documento equivalente documento que acredite el mandato lo que le decía el documento que acredite el mandato del agente de aduanas y otros que adquiere esto es importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta para que digamos no les falte en realizar su operación de exportación adicionalmente ¿qué te exige la aduanas? una copia de la nota de crédito es una eso cuando se da nota de crédito nota de débito por ejemplo exporte en este caso mil unidades de un producto X cuando llega al otro país el importador me llama me dice señor Ganosa de las mil unidades solamente han llegado muy bien ochocientos hay doscientas unidades que han llegado en mal estado entonces ahí que tengo que hacer una nota de crédito ¿por qué? porque el cliente me dice están llegando en mal estado por lo cual digamos yo no te voy por algo que no está cumpliendo las condiciones pactadas declaración jurada que el exportador cuando exista una comisión puede existir una comisión que le estoy pagando o alguien que digamos hizo una acción pertinente ¿cuál vendría a ser? por ejemplo tengo un comisionista de venta el comisionista de venta ¿qué hace? esa persona se encarga de buscar en el extranjero compradores que me puedan adquirir mi producto entonces cuando yo tengo ese comprador simplemente yo le pago una comisión a ese señor por hacer esa acción entonces el señor ¿qué va a hacer? tengo que poner esa comisión porque lo establece la ley relación de las mercancías consolidadas de productos y copias de su cofactura SUNAT copia del contrato de colaboración empresarial constancia de inspección también si en este caso me lo requiere la SUNAT ¿cuáles son los canales? en este caso los canales de control me dice que la acción está sujeta vinculada al manifiesto de carga es decir lo que hace SUNAT en primer lugar antes de declarar qué tipo de canal va a hacer va a chequear el manifiesto de carga y dice ah estás exportando un producto que puede ser para fabricar cocaína ah ya entonces ese producto va a ser el canal o estoy traiendo un producto que considero que es patrimonio cultural o estoy exportando un producto que puede ser patrimonio cultural que te voy a asignar por el manifiesto de carga lo saco ah ya esta mercancía tiene que pasar a la inspección de habanera segundo lo que va a ser verificar habanas también es un canal de control es si no tienes deudas tributarias digamos a veces la gente dice oye ¿por qué me pararon? porque debo plata al estado y lo que quiere hacer es cobrarse en este caso ¿cuándo se da la opción de mercancías que son sin carácter comercial? lo que se denomina en este caso lo que es muestras en el caso de muestras sin valor comercial estoy poniendo énfasis en la muestra sin valor comercial yo no estoy obligado a hacer una factura comercial ¿por qué? porque no estoy vendiendo algo estoy enviando un producto que va a servir para una exposición para un digamos para una exposición o para verificar si sirve para un estudio de mercados ahí no necesito obligado no estoy obligado a emitir una factura comercial entonces en este caso si no es sin carácter comercial ¿qué dice la SUNAT? la SUNAT dice que se puede emitir en vez de una factura comercial puede emitir en este caso una declaración jurada es decir importante ¿no? en mi punto crítico es decir si yo hago una muestra con valor comercial tengo que emitir factura pero si es una muestra sin carácter comercial ahí yo puedo emitir una declaración jurada de carácter no comercial y el valor es referencial por el que tengo que poner es para efectos de aduanas simplemente ok ¿qué más dice acá? lo que decíamos en la numeración de la DAN tienes que tener en cuenta que cuando se trasladan tales mercancías se debe afectar que debe estar debidamente teniendo un contenedor y el contenedor debe estar debidamente presentado eso es lo que va a hacer la SUNAT para digamos verificar que todo está conforme algo muy importante la revisión de la declaración en los regímenes de aplicación algo que se toma en cuenta que tú tienes que regularizar tu despacho y la documentación que lo tiene siempre me pregunta ¿por qué pago multas de regularización de despacho? a ver si la gente abona es la persona que está obligada a ser es el que me ayuda a hacer la numeración de declaración ya ok está bien todo lo que tú digas pero aquí hay un problema ¿quién tiene la documentación original del despacho? ah lo tengo lo tienes tú ok cuando tienes tú tú estás obligado a entregar esa documentación porque la gente abana lo haga pero si tú no le entregas la documentación a la gente abana ¿qué va a pasar? simplemente la multa va a ser para tu persona entonces el principal problema que tiene el exportador en este caso es cuando tengas que aborrecer tu despacho siempre tiene la documentación en mano y segundo mándaselo a la gente de abanas que te ha ayudado con el despacho con una ¿cómo se llama esto? con un cargo el cargo que dice te estoy entregando documentos en tal fecha tal esto y que tenga un sello de precisión por la gente abana si algo pasa simplemente ya tienes ahí allá yo te mandé los documentos a tiempo y tú los has hecho posteriormente ¿quién debería asumir la multa? la multa va a llegar a ti pero tú puedes decir a tu agente por un aspecto comercial que lo asuma eso ya queda en aspecto de negociación entre ambas partes la abana no se va a hacer problema la abana que va a hacer simplemente va a buscar al obligado por ley y simplemente lo va a cobrar lo que tú tienes que ver es la manera de que tú por aspecto comercial le has dejado la responsabilidad de alguien que lo tenga que asumir ok ¿qué beneficios nos da la exportación? los beneficios que nos da la exportación es lo siguiente restitución de los derechos trancelarios ¿qué es restitución de los derechos trancelarios? me da a devolver lo que por ejemplo yo ingreso drawback ¿qué viene a ser? yo ingreso una mercancía que es un insumo materia prima que puede ser hilo lo ingreso ¿por dónde? por la abana marítima del Callao numero mi declaración y esa numeración de declaración genera impuestos ¿basados en qué? en un valor en que puede ser un 6% o 11% ok ya generé mi impuesto de 6 o 11% dependiendo del producto que estás ingresando si es un 6 o 11% digamos numero cancelo mis tributos transformo el bien es decir de hilo lo vuelvo chompa y lo exporto cuando yo voy a exportarlo tengo que poner un código un código que es el código 13 consignando el código 13 en mi declaración en el put casillo 7.28 ya estoy apto para acogerme al drawback ¿cuánto tiempo tengo para acogerme al drawback? 180 días calendarios de la fecha de numeración si yo no hago esos 170 días no lo hago mi solitud de devolución simplemente la banda que va a entender que no quieres acogerte entonces ese es otro punto crítico es el plazo que tú tienes para pedir tu solicitud de devolución de drawback ok como ustedes se dan cuenta lo principal es ver que si la partida de insumo es decir o materia prima está con 6 y 11% ¿por qué no digo 0? porque dice la norma aquella mercancía que ha tenido un arancel de 0% no se puede acoger al drawback entonces tú tienes que ver en tu arancel de aguanas si digamos si tu insumo o materia prima ha pagado al valor en de 6 o de 11% ok ¿qué más tienes que manejar? el estado promueve ¿cuánto es lo que te va a devolver el estado operado? te va a devolver el 4% del valor FOC del producto exportado es decir no es sobre el insumo o materia prima yo te devuelvo sobre el producto de exportación es decir sobre la CHOM entonces la CHOM va a tener un valor más alto que el hilo que ingrese necesita el insumo un insumo extranjero para la producción y se debe juntar un documento que es básico que es el cuadro insumo producto ¿qué es el cuadro insumo producto? en el cuadro insumo producto dices cuánto representa ese insumo en el producto final es decir si el insumo en este caso representa un 10 o 15% del producto final eso lo tienes que hacer mención eso es el drawback como ya te dije los puntos críticos del drawback son ver si el producto tiene arancel segundo que digamos que tú pidas tu solicitud del drawback en cuánto es el plazo en 180 días ok tu importación también en este caso algo que me faltó mencionar es que tu importación el insumo que tú has utilizado lo puedes tiene un plazo que puedes utilizar esa declaración de Habana es un plazo de 36 meses es decir 3 años para usar ese tipo de insumo o materia prima entonces esos son puntos críticos que tienes que tomar en cuenta para acogerte este beneficio ah y poner el 7.28 en la declaración de exportación el código 13 todas esas cosas son los como tus check leaks ah ya tengo que hacer esto 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 y esto me va a devolver mi drawback la gente no a veces no lo hace y simplemente después está diciendo por qué no me dio el beneficio en el saldo de favor de exportación es la devolución de tu IGB pero de qué te devuelven te devuelven de tus insumos o materia prima que has usado en el producto final por qué dice saldo a favor porque en este caso yo te devuelvo el IGB de tus insumos acuérdense que las exportaciones no están grabadas con IGB entonces si la exportación no está grabada con IGB ¿cómo pueden devolver el IGB? ah es que yo para poder fabricar esa chompa he necesitado hilo he necesitado caja he necesitado etiquetas acá allá y cada producto de etiqueta ¿cómo se llama? la etiqueta la cajita la materia prima en cada uno de ellos se tenía que pagar un IGB ¿o no? entonces ¿qué me devuelven? me devuelven el IGB de la materia prima que he usado para fabricar mi producto final a veces la gente dice pero no me están devolviendo sobre la exportación no te van a devolver de ahí te van a devolver sobre la materia prima que has usado para fabricar ese producto entonces es muy importante que a veces conozcan para que no no se equivoquen en este caso sí ajá a ver tú tienes el cacao pero tú tienes para exportar tu cacao adicionalmente tienes otros insumos tienes otras materias primas que son la caja claro pero la materia principal viene a ser ok claro de tu producto en este cacao no tienes no se puede pero lo que te permite la norma es de los repuestos materia prima de ahí puedes acoger ok siempre la gente dice no hay espérate un ratito no hay de dónde entonces lo que tienes que buscar es la materia prima la parte los repuestos que tú utilizas para fabricar ese producto ¿entendido? de ahí tienes que acoger ¿claros? ok siempre hay que tomar las cosas yo sé que hay unos productos ¿por qué? porque tu zona de producción hay zonas que están exoneradas del IGB no por ejemplo yo viajo a Puerto Malonado que siempre viajo a Puerto Malonado porque estamos haciendo un programa ahí entonces cuando yo voy a Puerto Malonado cuando me emiten la factura ¿y el IGB dónde lo dejaron? porque no es que acá no se paga a mí dice doctor ¿por qué no se paga? porque es una zona exonerada hay una norma que dice la zona de la selva tienen una exoneración de ese tipo ustedes viajan por ejemplo a Iquitos también van a ver que su factura no tiene emisión del IGB ok son cosas que a veces uno aprende cuando viaja a provincias y ahí comienza cuando encuentras esas condiciones yo siempre leo después vengo a Lima y verifico a qué se debe y ahí te explican es que hay zonas exoneradas por el aspecto de que se está dando un beneficio a las zonas selváticas ok y recién te enteras cuando comienzas a viajar a provincias y a identificar las buenas condiciones que tiene en el mercado internacional una preguntita la devolución del saldo favor es sobre el 100% del impuesto que hemos pagado ok sobre claro son pagas sobre el 18% claro el 18% es el IGB claro eso cuando presento me van a devolver ese 18% de la materia prima o repuestos o partes que has utilizado ok eso es lo que te devuelvo una pregunta este en el caso del drawback se puede recuperar los impuestos del o sea si no soy el importador yo si no se lo estoy comprando a un importador es posible recuperar lo que ha pagado este los impuestos de este proveedor la condición del drawback es la siguiente yo tengo que cumplir una condición como le dice la norma claramente yo devuelvo el drawback al productor guión exportador ¿entiendes? yo al que le estoy devolviendo es al productor guión exportador a ese le devuelvo ¿me entiendes? ¿tiene que ser necesariamente importador? o sea a la vez que ese exportador tiene que haber el mismo importado el bien no, no, no lo que viene a decir la norma es que tú para yo cogerme el drawback tengo que cumplir la condición primera que yo produzca el bien y segunda condición es que yo exporte el bien exacto esas son las dos condiciones si tú no tienes eso por ejemplo alguna gente siempre me dice yo compro en Gamaba los polos y lo exporto ¿qué condición solamente está haciendo? exportador ok ¿él qué viene a hacer? ¿él es un comercializador o no? claro él solamente y cuando tú lo primero que se fija la zunada es ¿cómo has declarado en tu minuta en tus registros públicos? porque ustedes cuando constituyen una empresa ¿qué hacen? ¿qué tienen que hacer? tienes que hacer en este caso una constitución de una empresa ¿no? en esa constitución tú pones una minuta y vejistas ante registros públicos mucha gente se olvida y solamente digo yo comercializo prendas de vestir calzado entonces cuando la zunada verifica en este caso en registros públicos observa ah este angelito solamente es comercializador más no es productor entonces ¿le puedo dar drawback? no entonces si tú me dices que si es el caso de un importador el importador no goza de beneficio el que goza de beneficio es el productor y exportador de nuestro país porque al que le estoy dando un beneficio tributario ¿a quién es? a un peruano no le voy a un extranjero lo que pasa es que a ver me refiero a que este es un productor y exportador de café que compra los sacos de polietileno una característica especial que son importados a un importador se las compra pero este productor y exportador las procesa mejor dicho las utiliza como insumo ¿hay alguna forma de que este productor y exportador que le compra a un importador para su proceso pueda recuperar ese impuesto que ha dado el importador? tú puedes acogerte en caso del drawback te dice que tú yo por ejemplo yo eso tú puedes hacer tú puedes utilizar las cajas de otro importador que lo ha traído si lo puede hacer la norma te dice claramente es decir si yo digamos un señor que importa un producto que son las cajas ¿no? es una empresa distribuidora que trae las cajitas ok yo soy un productor de digamos de la zona de Pichanaki ¿qué hago en este caso? que en este caso hago compro las cajitas ¿a quién? a este distribuidor peruano distribuyo y le digo sabes que antes de que tú nacionalices esas cajitas por favor que pague sus tributos completos ¿me entiendes? falta que este producto haya cogido digamos el distribuidor no sabía quién le iba a vender pero si este señor le pone un trato preferencial un TLC ese producto ya no se puede acoger ¿por qué? porque ya ganaría doble doble beneficio tributario tú antes de hacer eso tienes que decirle al que trae el producto importado que por favor sabes que esa declaración esa serie que pertenece a las cajitas por favor no te acogas a un beneficio tributario si tú le pones que te vas a acoger al TLC ¿qué va a pasar? ya no puedes gozarlo ¿me entiendes? entonces eso es lo primero que tiene que hacer además ¿qué te dice la zona? el importador en este caso ese producto tiene que hacer una declaración jurada en donde mencione claramente uno el número de serie de la declaración de exportación cuando el año de la declaración de exportación segundo tiene que mencionar la cantidad que tú vas a acogerte al drawback ¿ok? y como te digo y tú ya puedes utilizar esa parte para acogerte a este beneficio tributario ¿ok? además hay que tener algo muy en cuenta hay muchos productos en este caso que tienen un inconveniente básico ¿cuál es? que hay una lista de partidas que tiene un monto de 20 millones de dólares cuando sobrepasan los 20 millones de dólares no se puede acoger al drawback entonces ¿qué hay que ver? yo sé que la partida del café está con este con este digamos no se puede acoger ¿por qué? porque está en esta lista de los 20 millones ¿ok? entonces esa partida no puede acogerse porque la buena ya lo tomó en este caso que ya pasó ese monto claro la línea de pescado y otras cosas ¿esos 20 millones son por mes o por partida? porque uno puede comenzar a partir ok de la lista esta de los 20 millones son por partir a la arcelaria y también hay otra cosa él también está por el nombre del exportador primero ¿qué hay? hay empresas que ya pasaron ese monto los 20 millones entonces ellas ya no se acogen al drogar ¿por qué? porque la zonaya te considera que eres un exportador ya ¿cómo se llama? un exportador regular en cambio yo lo que quiero es beneficiar a las empresas que no estaban empezando entonces hay empresas que son dos cosas una es la lista de partidas que ya sobrepasaron los 20 millones y otra ¿cuál vendría a ser? las empresas que ya superaron ese monto ¿me entienden? entonces son dos listas que hay que ver si en este caso sobrepasas ese monto los 20 millones ¿sí? un momento por favor buen día en mi caso es la consulta yo llevo un derivado para helados a base de café ya es ahí mi pregunta mi inquietud ok en el caso de usted es un derivado del café si es un derivado a base de café ya listo si es a base de café lo que hay que ver que ese derivado si bebe en la lista de partidas arancelarias que tiene la sunada en la lista estos son los 20 millones si en el caso de usted tiene otra partida arancelaria ¿a qué me refiero? yo puedo tener la partida del café restringida ¿me entiende? ya está con los 20 millones pero su derivado del café puede ser una bebida puede estar en la 2202 entonces es otro producto con otras condiciones y usted se puede acoger al droga ¿me entiende? digamos los derivados del café puede que estén con otro código que no que digamos que se puede acoger este beneficio ¿me entiende? la acción digamos el inconveniente que existe en este caso para el café yo sé que es porque menciona café ¿me entiende? y está con una partida arancelaria como harina y pescado harina y pescado nosotros exportamos en cantidad harina y pescado ese no se va a coger al droga porque son empresas grandes y no estaría fomentando lo que es las exportaciones eso ya van solitas por su beneficio ¿no? en cambio las prendas de vestir eso tampoco no llegamos a mucho ¿sí? listo entonces habría que ver con usted la partida de arancelaria si es el derivado no es café ¿no? no pero contiene café y obviamente otros ingredientes más a ver yo puedo tener derivado del café es la 09 y ustedes han visto los cafés filtrantes esa va a la 21 son diferentes productos ¿me entiende? por eso es lo que les estoy mencionando ok listo ya hemos visto este procedimiento ahora esto viene a ser el procedimiento de exportación definitiva en el caso de nosotros el trámite inicia ¿con qué? inicia presenta con la entrega de los documentos a tu agente de Havana lo primero que tienes que tener en cuenta es entregar tus agentes documentos a la gente de Havana cuando tú entregas los documentos a tu agente de Havana como les vuelvo a repetir entregale con un cargo es decir con un sello que diga hay reseccionada tal día que debes entregar ahí tu factura comercial tu lista de embarque las instituciones de embarque ¿qué vienen a ser las instituciones de embarque? ¿alguno ha escuchado alguna vez instrucciones de embarque? en las instituciones de embarque tú le dices yo quiero que lo voy a poner en Coterm Coterm ¿cómo se llama? FOG desea acogerme al drawback entonces tienes que poner la casilla 13 ok esto del 13 que les decía 13 de mala suerte para algunos otros son para buena suerte pero nunca te olvides de poner en estas instituciones de embarque que te vas a acoger al drawback ¿por qué? porque la gente de Havana no es mago a veces ¿qué ha pasado? yo cuando he sido agente de Havana tenía un problema porque decían uy usted señor ganoso no me ha puesto el drawback a ver hijito espérate un ratito cálmate le decía te que hice espérate un ratito a ver vamos a ver tus instrucciones de embarque y en la institución de embarque no me puso código 13 entonces le digo mira tú me has dicho que no acá está claramente el documento pero tú sabes que todos los despachos son 13 disculpa esas son tus instrucciones son tus cosas es que he contratado a un nuevo practicante disculpa pero el que está firmando eres tú yo no y tú me estás diciendo claramente lo que tengo que hacer me entiende en la institución de embarque tú pones cómo quieres el despacho es decir lo que es 5-3 FOC listo qué documento me estás ajuntando tercero cómo se llama cómo digamos si va a ser un despacho total o un parcial si vas a ponerme código 13 o no si digamos con qué agente de carga voy a trabajar eso tú me lo mencionas ahí es decir es como decir la planificación del despacho si tú no mencionas bacán yo sigo lo tuyo pero si algún dato no lo has puesto simplemente el problema es de tu persona no es mío ok está claro por favor eso siempre tened en cuenta los certificados origen como les mencionaba y los certificados fitosanitarios ok entonces acá vienen las cosas más importantes ya yo tengo los documentos de despachos como agente de abanas qué tengo que hacer adicionalmente a eso tengo que hacer la transmisión de los datos provisionales por qué le llaman datos provisionales mucha gente me pregunta señor ganoso por qué siempre dice que son datos provisional porque son datos que pueden ser rectificados y dónde los puedo rectificar cuando yo regularizo el despacho de exportación un dato provisional qué es es un dato que puede ser modificado hasta que no tenga los documentos completos definitivos claros es por eso que la gente de abanas lo que manda en una primera opción son los documentos digamos referenciales con qué lo manda el agente de abanas tiene una clave electrónica en donde él asigna su firma manuscrita ahí viene a ser tu código tu código cuando ustedes van al banco no sé ustedes ahora hacen pagos por internet cuando entran a su clave del banco BCP el coche a van y todo antes les pide una clave de cuatro dígitos igualito es acá cuando el agente de abanas va a hacer la transmisión de información de los datos profesionales tiene cuatro dígitos pone su código de agente y simplemente ya puede lanzar esa información pero la SUNAT dice antes de poder yo verificar hayas elaborado la duda lanzado la información la SUNAT valía esa información entonces qué es lo que va a verificar en primer lugar la SUNAT lo que verifica primero la SUNAT es tu registro único contribuyente es ver si eres exportador importador si eres agente de abanas tu condición después qué hace hace los datos de información qué datos normalmente hace el agente de abanas tiene que verificar si la subpartida ancillaria correlaciona con la descripción de la mercancía es decir verifica eso si es uvas normalmente está en el capítulo 8 si es café en una primera instancia está en 09 si es como se llama bebida está en el capítulo 22 así sucedidamente después qué voy a hacer verificar si la descripción está correctamente a lo que cómo se llama estás enviando el código del país de destino final es decir si estás mandando a Estados Unidos estás mandando a Perú si estás mandando a N países y algo muy importante va a verificar en qué almacén está tu mercancía es decir voy a verificar si el código de almacén pertenece a donde está manifestándolo y último es verifica el nombre y domicilio del consignatario después que he verificado eso en caso hay si hay mercancía restringida va a pedirte el certificado sanitario emitido por el BUSE en este caso ¿por qué? porque existe ahora lo que se llama la ventanilla única de comercio exterior ¿ok? ¿qué haces con la ventanilla única de comercio exterior? ya no tienes que irte a las entidades sanitarias no simplemente te haces toda la toda la operación de despacho de los documentos simplemente si vas a pedir una digamos un permiso de cenaza te entras a la página del BUSE y en el BUSE entras al sistema y en caso del sistema verificas si como se llama ajuntas toda la documentación pertinente y se lo mandas con un PDF se lo mandas por el BUSE ¿el BUSE qué va a hacer? se lo manda a la entidad sanitaria la entidad sanitaria que hace verifica la información y pum te emite el documento así de simple ¿ok? parece que se caiga el BUSE ok después de eso que hemos visto envío recojo de documentos segundo la validación de la información el agente de agentes de abuanas tiene que ingresar la mercancía ¿a dónde? a un depósito temporal el requisito es el requisito básico que te dice la norma para establecer el canal de control de la declaración es decir acá ¿qué va a hacer? del local del exportador para ir con los documentos todos los documentos ¿hacia dónde? hacia el terminal digamos de exportación o al depósito temporal llega ahí ¿y qué tienes que hacer en el depósito temporal? el depósito va en primer lugar toda función de un depósito es de un depósito temporal es la excepción de la mercancía la excepción de la mercancía y después ¿qué tiene que hacer? segunda función que tiene que hacer el depósito temporal es va a verificar si la mercancía que tú estás indicando es la correcta después que ha verificado que la mercancía es la correcta la va a ubicar en un sitio después que la ha ubicado en un sitio va a manipularla y la va a ubicar allá va a estar ubicado en tal casillero de la vac tanto ¿ok? ya la ubiqué ¿qué tengo que hacer después? el ¿cómo se llama? el depósito temporal está obligado por ley ¿a qué? a digamos a lanzarle información de lo que tú has reseccionado él está obligado ¿a qué? a mandar la información de los bultos después tiene que mandar la descripción de la mercancía tiene que mandar el peso que está ingresando a su almacén ¿cuánto de tiempo tiene digamos este almacén? este almacén habanero tiene un plazo de dos horas contados a partir del momento que el despachador de habanas presenta la declaración de la DAM ¿a dónde? al almacén ¿ok? ¿está claro? no es que simplemente llego al almacén no el almacén por ley como les digo tiene que verificar esa mercancía tiene que verificar ubicarla y de ahí tiene que transmitir esa información ¿a dónde? a la ZUNAT ¿cuánto plazo tiene por ley? dos horas si lo lanza en dos horas que simplemente te van a asignar canal ¿ok? ¿qué canales existen? ¿qué es lo que va a hacer acá? el ¿cómo se llama? la aduana va a mandarte la información a la gente de aduanas y le va a decir mira de la información que hemos recibido con tu registro de unicontribuyente hemos visto que has declarado genérica has declarado tu descripción de la mercancía genérica la cantidad total de tus bultos tu peso bruto total la marca si es que lo tiene el número de contenedor aproximado que puede ser y un precinto ¿ok? por lo cual te asigno que lo siguiente el canal de naranja que puede ser naranja o rojo naranja ¿cuál es? es el normalmente que es registro de conocimiento de documentos es como normalmente a algunos le llaman como un verde ¿por qué? porque simplemente la zona verifica que si el número está correcto y te da el levante pertinente pero si es canal rojo ahí viene a ser voy a verificar lo que tengo en documentos más lo que estoy viendo es decir contrasta lo que tiene en documentación con lo que ves físicamente en el depósito temporal ¿ok? si algo no cuadra simplemente la banda te va a notificar y te va a pedir que lo rectifiques porque acuérdense de que son datos provisionales todavía no son definitivos ¿ok? ¿qué hace más en este caso? el depósito temporal está obligado en este caso a estampar su sello consignando como les digo de nuevo la cantidad de bultos y el peso de la mercancía además tiene que consignar el número y marca del contenedor el número de precintos de seguridad que tiene acá viene algo muy importante que se menciona el reconocimiento físico en el reconocimiento físico y sépanlo por ley lo puede estar presente el exportador y el agente de Habanas y el representante del almacén mucha gente me pregunta ¿puedo ir a ver el despacho? sí, puedes ver el despacho la norma no te impide sino que los exportadores ¿qué hacen? ¿delegan esa función a quién? al agente de Habanas el agente de Habanas puede tramitar tu ingreso sí, lo puede hacer permitir el ingreso en el depósito temporal no es que no lo pueda hacer sí, lo puede hacer digamos algunos mucha gente me dice uy, los de Habanas me maltratan mi mercancía ya, pero si tú quieres ver cómo están haciendo tu operación para que nadie te engañe tú puedes solicitar a tu agente de Habanas para estar presente y ahí tú puedes ver cómo se está haciendo la operación para que nadie te cuente un cuento chino ¿claros? entonces si alguien me dice que no puede estar presente sí, la norma te dice puede hacer el reconocimiento físico se efectúa con presencia de quién del exportador y o agente de Habanas y o representante del almacén pertinente ok después ¿qué puede ser? en ese despacho puede estar hasta presente la entidad sanitaria pertinente que puede darte el visto bueno ¿qué se recomienda? se recomienda que el reconocimiento físico se haga llevado a la vez por la autoridad habanera y la autoridad sanitaria pertinente en un solo reconocimiento ¿para qué? porque si tú la clásica es que primero pasas en ASA después pasas a Habanas para tú tener solamente una apertura de contenedor ¿qué tendrías que hacer? que en una sola hagan la expresión los dos ¿no? porque solamente vas a tener un solo costo acuérdense que el hacer el aforo es movilización de contenedora es decir inspección de aduanas termina el aforo de aduanas ¿qué hacen? lo vuelven a poner a zona de patio viene ese NASA otra vez muevo el contenedor y lo pongo en zona de aforo ¿hay cuántos gastos tengo? tengo uno que viene a ser el ponerlo el contenedor ahí y después devolverlo ahí tendría tener si hacen inspección dos veces tendría que tener cuatro tipos de movilización entonces hay que tener mucho cuidado con eso por eso se recomienda que solamente hagas la inspección con las dos entidades que te lo están pidiendo ¿qué más tienes que manejar? en este caso a veces los vistas piden una extracción de muestra ¿para qué tomarían muestra? para ver si lo que tú estás declarando físicamente vas a ver lo que estás declarando en tu documento y lo que vengas físicamente si está de acuerdo a la partida de la ancillaria a veces los vistas piden dos cosas una muestra que viene a ser una porción del producto o también te van a pedir un certificado de análisis químico o lo último sería la etiqueta y dirán ¿por qué pedir la etiqueta? porque simplemente en la etiqueta te indica los aspectos y precisiones de la composición del producto recomendaciones de uso después de ¿qué cuidado tienes que tener con el producto? entonces a veces se pide eso porque puede ser una mercancía peligrosa y que tú no la puedas verificar entonces mejor me cojo la etiqueta y con eso ya tengo una idea clara de lo que estoy ingresando concluido el despacho en este caso ¿qué se tiene que hacer? se coloca el precinto respectivo después cuídense que el precinto entró con un precinto de origen después ¿qué va a hacer? como vas a aperturar el contenedor porque te salió un canal físico aperturas de nuevo el contenedor y bompes el precinto después terminas el despacho apones otro precinto nuevo con el cual te permite ya salir hacia el mercado internacional ¿qué se tiene que hacer en este caso? practicado el reconocimiento físico el especialista de abanas está obligado a llenar en un recuadro de la DAN que esa mercancía ha pasado control que todo se hizo correctamente y que se está cumpliendo con todas las diligencias de ley eso es lo que hace el especialista de abanas acá hay algo muy importante que a veces me preguntan ¿qué plazos existen? hay dos plazos que son muy importantes que se tienen que tomar en cuenta una es el tiempo de valorización y otra son los tiempos de embarque ¿ok? ¿por qué me preocupo en este caso? en el tiempo de embarque tú tienes 30 días contados desde la fecha de numeración de la declaración apunten lo que es muy que es siempre el caso yo tengo la obligación de cómo se llama de embarcar la mercancía en un plazo de 30 días calendarios contados desde la fecha de numeración de la declaración ok numero mi declaración en este caso y tengo para embarcar si yo no si yo no embarco un plazo de 30 días ¿qué pasa? pasa algo muy importante que la declaración sea nula ¿qué se llama nula o legajada? si le ponemos el término legal el término legal significa legajar la duda ¿qué significa legajar la duda? es anular la declaración ¿por qué? porque tú no cumpliste un plazo de 30 días para embarcar esa mercancía ¿claros? ok entonces mi plazo principal que tengo acá es un plazo de 30 días si ya bueno ya cumplí con el plazo de embarcar la mercancía ok nace otro plazo ¿cuál es el plazo? se llama regularización de despacho ahí yo tengo que mandar a juntar los documentos que dice de ley y tengo un plazo de 30 días contados desde la fecha que digamos el término del embarque es decir después que embarqué tengo un plazo de 30 días para regularizar el despacho que son 30 días contados desde el término del embarque acá hay algo muy importante que mencionar son días calendarios ese calendario significa sábado y domingo porque la gente dice uy pero yo el sábado y domingo no trabajo sí pero tú puedes mandar la información vía teledespacho es decir vía 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 electrónica y tranquilamente te la acepta la huana acá la huana ya no hay que antes tenía que juntar los despachos los documentos originales a la huana ya no eso ya pasó a la historia ahora tú puedes mandar la documentación vía electrónica en pdf toda la documentación original entonces se manda y la huana lo verifica si todo está conforme te da digamos regulariza por definitivo ese despacho existe una infracción que a veces la gente no sabe si yo no regularizo el despacho ¿qué pasa? el cual establece que el dueño o consignatario que no regularice el despacho tendrá una sanción equivalente a 0.2 la unidad impositiva tributaria ¿cuánto es eso? ¿cuánto es lo que te vale? ¿cuánto te cuesta 839 soles? es decir siempre los que son exportadores me dicen señor ganosa llegó una multa ¿y ahora cómo la pago? ok la multa es como le digo es al exportador ok es al exportador en este caso la multa existe hay un beneficio tributario es decir hay una regularidad digamos de bajar la multa si la buena no se ha dado cuenta en este caso que has ocasionado este problema tú puedes acogerte al 90% de la aburción de la multa es decir ¿cuánto pagarías? el 10% si la buena no se ha dado cuenta si la buena ya se dio cuenta en proceso de despacho en este caso la multa es equivalente al 30% digamos te acoges el 70% de la aburción de la multa ¿qué significa eso? que vas a pagar el 30% ese es cuando la buena se da cuenta si la aduana si la aduana se da cuenta posteriormente es decir con una inspección posterior la aduana te dice que te puedes acoger al 60% de la aburción de la multa ¿cuánto pagarías? un 40% si la aduana en este caso ya te emitió la multa tú te puedes acoger en este caso al 50% de la multa antes que caiga a lo que se llama antes que caiga la multa en el problema de cobranza coactiva es decir tienes hasta 4 niveles para disminuir esa multa que es 839 entonces ya te dije 90% antes que se dé cuenta la aburción 70% cuando la aburción se dio cuenta cuando está en despacho 60% cuando la aburción está en etapa de posterior al despacho y 50% cuando en el caso que la aburción ya emitió la multa con una resolución de intendencia en este caso ahora ¿se pueden aceptar lo que les mencionaba? ¿se puede aceptar el ingreso a depósitos temporales? sí se puede hacer esto que para lo que dice la Suna es no necesitan entrar en depósito temporal siempre y cuando lo requiere el acondicionamiento especial de la mercancía ¿cuáles son estos? los productos hidrobiológicos ¿qué es un producto hidrobiológico? es el pescado los calamares la pota esos son los que son considerados productos hidrobiológicos te estoy poniendo una referencia el producto el mero el bonito en este caso los productos perecibles en este caso son los productos agroindustriales que normalmente ustedes los ven la manzana la uva la palta el mango todos esos productos son considerados perecibles donde se tiene que hacer el despacho dice el exportador que opte por embarcar la mercancía desde su local es decir en tu local exportador procederá en forma similar a una vez que se encuentran expedidas para su embarque ¿qué es lo que hay que hacer acá? en estos casos se debe indicar el motivo por qué estás pidiendo el acogimiento a esto del local exportador el funcionario de la uva ¿qué va a hacer? va a verificar las condiciones si se puede hacer en tu local el exportador si es correcto en este caso ¿qué va a hacer? va a poner en el casillero tienes que poner el despachador de abanas el despachador de abanas dice que debe consignar en el casillero 7.38 la frase denominada embarque directo ah dice ah embarque directo significa que esa mercancía no va a ir un depósito temporal va a ir de frente desde el local hasta el puerto directamente las transmisiones en este caso de la B sección y asignación de canal es decir ahí como no hay no hay no hay depósito temporal y se acuerdan que el depósito temporal en caso de un ordinario simplemente tiene que tiene que lanzar la información en un plazo de dos horas en caso de un depósito de local exportador ahí no estás obligado ahí la urna es la que da el canal para en este caso dice el exportador está bajo responsabilidad a través del despachador a transmitir la información relativa a la mercancía y lo que viene a ser ¿cuál es? lanzar el número poner el número de dúa el bug la cantidad de bultos peso bruto marca número de contenedor y número de precinto toda esa información ¿qué la tiene que hacer? tu agente de aduanas está obligado el hacer el mandar esa información tan clara ok con todo lo que te he dicho ya te puse en autos de todos los puntos críticos que puede haber ¿basados en qué? en lo que te estaba mencionando en un primer momento en unos puntos críticos están establecidos ¿sobre qué? a ver uno es las definiciones que dice la ley de aduanas que ha sido modificado ¿qué tipo de modalidad de exportación estás trabajando? si es una modalidad que pasa los 5 mil dólares o no si pasa los 5 mil dólares ¿qué tienes que tener en cuenta? tienes que tener un agente de aduanas si no pasa los 5 mil dólares ¿qué haces? lo haces tú mismo tú puedes hacer el despacho ¿en qué modalidades de declaración simplificada? y lo que viene a ser declaración exporta fácil en el otro solamente te queda declaración a vanidad de mercancías tienes que saber en qué cotero estás negociando porque cada uno de ellos te va a decir qué documentación debes presentar digamos qué procedimientos debes cumplir y qué riesgos viejos y costos tienes que asumir en el marco legal de la exportación ya te dije lo que tienes que tomar en cuenta en el procedimiento y para que no encaigas en multas si tú no sabes qué multa vas a asumir tienes que consultar antes de para ver si le corresponde o le corresponde a un tercero entonces toda esta información que te he dado es viendo siempre los problemas que se presentan digamos he querido hacer lo más partirlo así en partes para que ustedes sepan qué es un punto crítico qué aspectos debes tomar en cuenta para evitar algún problema ok debido a todo lo que ya les he dicho doy a concluir la exposición pero sin embargo puedo a ver bien hacer las preguntas de ley ok muchas gracias 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 Gracias.